Dice que después que estuvo conmigo Nada ha sido igual Que no se lo han hecho como yo se lo hice Y siempre llama tarde pa' decirme Póstame cualquiera lo eres perfecta Voy a darte lo que tú te mereces La dosis completa dime cuándo y dónde Póstame cualquiera lo eres perfecta Voy a darte lo que tú te mereces La dosis completa dime cuándo y dónde Búscame cada vez que quieras hacerlo Tú sabes que solamente me llama y yo le llego Hay que aprovechar el momento, cierto Esto no es para comer cuento, no Dile que yo soy el que te devora en la cama cuando vengo a estar tú Dile que con tan solo besarte hago mojarte, baby Dile que no es lo mismo tocarte que acariciarte, baby Dile que al lado mío no la hace, que no te satisface Póstame cualquiera lo eres perfecta Voy a darte lo que tú te mereces La dosis completa dime cuándo y dónde Póstame cualquiera lo eres perfecta Voy a darte lo que tú te mereces La dosis completa dime cuándo y dónde Dime si sales sin planear Porque lo planeamos en sala Tú dime si sales Yo quiero devorarte Como la última vez Que te me trepe encima Y empieces a moverte Suave, lento, despacio pero violento Suave, lento, despacio pero violento Dice que después que estuvo conmigo Nada ha sido igual No se lo han hecho como yo se lo hice Y siempre llama tarde pa' decirme Póstame cualquiera lo eres perfecta Voy a darte lo que tú te mereces La dosis completa dime cuándo y dónde Póstame cualquiera lo eres perfecta Voy a darte lo que tú te mereces La dosis completa dime cuándo y dónde Elgénero.com